el honor lleva a la redención hola chicos soy dani9000legisnota y yo te voy a seguir un novio para el canal te traigo un novio de overwatch que últimamente le estoy dando mucho al overwatch aunque en estos vídeos no he hablado por lo que ya dije en un vídeo quería traer una partida normal con con cualquier héroe que no haya subido pero de repente me encontré con esto bueno yo se cambió se cambió en dos era una log intera de hansu bueno ya se está empezando a cambiar yo creo que mucho no estoy con hansu no está perdido ven con los ojos hola yo no tengo ni una skill legendaria la última skill legendaria que me tocó fue la de pharah la de raptoriana creo que se llamaba el hansu va a morir ven como se acaba corriendo por patas a la tiras para llamar me lo cargué ven si nos vemos que la dejó un y la de hola y irme corriendo y no veo tiempo Bueno, yo me voy a quitar a esto Bueno, apetece jugar con Widow Make Que también me tocó la skill legendaria, la de Cazadora, que es la que quería ¿Y esto qué es? Porque esto no es un franco de dios normal Claro, ¿dónde iba yo? No, que va, ese punto ya está más tomado No, que va, ya me tengo que ir Es que me caigo ¿Y esa casa aquí? ¿Dónde está la vida? Aquí Ahí no sé ni qué hice Espera, si yo me pongo aquí como Widowmaker, la segunda partida del día El enemigo está detrás de ti Espera, ¿dónde está? ¡Uf! ¡Ayudadme! ¡Simple que lo me pido! ¡Gracias! ¡Te entiendo! ¡Nadie! ¡El dragón de Borja es el enemigo! ¡Uy! ¡Hala, hala, hala! ¡Que me lo mandan! ¡Mi flecha dae! ¡Que paso ahí! Venga Se llama el de Benu Un 270 A ver si es una doble, la tracer Me voy a poner ahí, me brilla Ah tío, lo había escuchado pero no me había... Pensé que venía por debajo, porque hay veces que se escucha fuerte que está debajo mío Tampoco tenemos tanque Nuestra partida está más perdida Segúnmente le hago subir Tampoco voy a saber cómo llamar este vídeo No lo veo a nadie No quedate, cuando tira la ult le dio que hacer la cabeza No se, estoy muertísimo, si no me curvo Necesito sanación Ah tío, en serio Tengo que cargarnos a la Mercy, porque si no En serio, como voy a fallar eso Venga Venga Creo que tiene la vía llena Tampoco le tengo gesto a Udumitri Mira, 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 mira para aquí Que zorro Por hacer, por hacer una tontería de gestos Me lo visa Cuarto tierra Cienes granos Venida Se marcha He estado aquí bailando Vamos a ver la... Agua estacada Ahí se ha hecho el Venom A3 Entre comidas triple Mira es el bastión excelente vota la viva que no tiene voto bueno chicos espero que os ha gustado en esta partida no la ganamos pero la voy a subir igualmente dale a like suscribiros si no lo estáis y hasta la próxima